Les queremos contar a la comunidad de Salto que el viernes 12 vamos a realizar una audición. Somos la agrupación Vocal Siembra, el coro de Salto que muchas veces hemos salido por el canal y nos han escuchado. En este encuentro vamos a interpretar temas, pero de manera individual. Y también tenemos como invitada a Soledad Nietzschea. Bueno, un poco la idea del viernes, como decía Valeria, van a cantar integrantes del coro de la agrupación Vocal Siembra, como solistas, van a hacer cada uno un temita, dos temitas, y luego va a cantar Soledad, que es la artista principal de la noche, que bueno, un poco la idea es esa. Ella está grabando su CD, y bueno, es la idea recaudar fondos, tanto para su trabajo que está haciendo, como también para la agrupación. Como les decía, es el viernes 12 de agosto, a partir de las 21 a 30 horas, aquí en la Casa del Pueblo de Dios, en la parroquia de San Pablo. Las entradas anticipadas ya están en venta, cuestan 60 pesos, y cada chico tiene entradas para vender, así que se pueden comunicar con ellos para conseguirla. Y ahora, igualmente el día, en ese momento, se van a vender también en Puerta. No sé si vamos a tener servicio de cantina, para comer, para tomar, así que la gente se puede acercar para escuchar buena música, bailar un rato, comer algo, tomar algo y pasarla bien. Bueno, los quiero invitar, el viernes va a ser una noche muy especial, como hoy estuvimos hablando, van a haber chicos, y voy a dar un show de cumbia. Así que los espero para disfrutar, para bailar y para buena energía. Y los invito porque realmente va a ser muy especial. Y bueno, simplemente decirles que los esperamos, y a venir a disfrutar la noche, que va a ser muy importante. Que estén presente la gente de salto y familiares de los artistas que van a estar. ¡Suscríbete al canal!